Música Hace cinco años estuve en un concierto de un querido amigo músico, Pipe Villarán, en el Teatro Julieta. De pronto, se subió al escenario una chica, una chica joven, se llamaba Cristina. Cantó una canción y confieso que me dejó realmente sorprendida. Empecé a seguirla en sus redes sociales, siempre me tiró muy buena energía. Luego descubrí que era médico, que trabajaba en la industria del cannabis medicinal y siempre tenía ganas de conocerla. Así que hoy estoy contenta porque ha venido a visitarnos aquí al Gran Teatro Nacional. Así que quédense con nosotros para que conozcan un poco más el talento de Cristina Valentina. Música 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 Me encantaría saber qué conexión hay entre tu trabajo como médico, como médico, como médico, como médico, como médico, como médico, profesional y la música. Música Música La verdad, trasladándolo a la experiencia del teatro, por ejemplo. Cuando hablamos de buscar la verdad en el teatro, estamos hablando de encontrar que en una escena, a través del intérprete, se sienta una cosa real, una cosa verdadera, para que genere un impacto en el público. Me imagino que es algo muy similar con el trabajo del intérprete musical. Sí, y me encanta que menciones el teatro, porque yo soy una persona bien... como vibro mucho con Ay, que roche, con esa sensación. Y yo pensaba, bueno, cuando yo canto, yo desaparezco, yo siento algo, y yo lo expreso, y hago que otra persona también lo sienta, y eso es verdad. Y entonces, todo esto es verdad. Y para mí el teatro, entre comillas, no es verdad, porque estás actuando, ¿no? Pero yo decía, pero yo estoy en el escenario, entonces, ¿cómo hago para seguir...? O sea, igual voy a hacer para otro un personaje, a pesar de que yo, se supone que soy yo, y estoy cantando, y sigo siendo yo, ¿no? Y ligar esas dos cosas me hacía mucho ruido. Sí. ¿No? Y entonces empecé a ir al teatro, porque yo no iba al teatro, a ver cómo hacían, en verdad, ¿no? Porque igual me transmitían un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, dije, bueno, realmente, lo que pasa es que ellos tienen trabajados muy bien su personaje, y es solo un medio para transmitir algo, y Cristina Valentina, a lo que yo no quiera, va a ser un personaje. O sea, a pesar de que yo crea que no lo es, lo es porque hay otro, y porque estás en un escenario, o sea, ya lo he aceptado, ¿no? Pero me ha costado mucho ese proceso de aceptación, porque yo entro a la música, no entro a comidas para actuar, sino simplemente para sentir, ¿no? Para compartir. ¡Suscríbete al canal! 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 familia, que le gustaba mucho la música, eso cuánto ha significado en tu vida y finalmente eso cómo ha repercutido en tu decisión de decir, ok, soy médico pero también soy músico y tengo que hacer música y voy a hacerlo y lo haces. Sin querer y de hecho contra los deseos de mis padres en realidad, varios de mis hermanos se volvieron músicos profesionales, claro yo soy una de las menores de los cinco, entonces pude ver lo difícil que son esas decisiones, esas experiencias y como que me sentí un poco, porque además yo soy cantante, entonces no es que yo toque un instrumento, soy sesionista, música clásica, hay ciertos como grados de aceptación respecto a la música y la sociedad y una música, una cantante popular es como, ¿en serio? ¿Ese es tu trabajo? No se toman muy en serio y cuando eres adolescente lo único que quieres es que te tomen en serio, cuando quieres crecer, entonces en mi cabeza en ese momento era imposible tomar esa decisión de decir, bueno, quiero ser cantante, quiero ser canto popular y ya, ¿no? Yo quería crecer, entonces tomé otras decisiones, pero al mismo tiempo tú sigues siendo tú, o sea, tú sigues, tú no puedes dejar de ser tú, puedes lograr dejar de ser tú mucho tiempo, pero no puedes dejar de ser tú todo el tiempo, entonces te va a llegar, te va a llegar el momento en que es como que ya no jalas, o sea, ¿no? Necesitas como retomar eso, ese análisis de qué estás dejando de ser, porque estás dejando de vivir y a mí me tocó más o menos al final de mi carrera de medicina que dije, bueno, esto igual tengo que expresarlo porque si no lo expreso a través de mi música se va a expresar de otras formas quizás no positivas ni beneficiosas, no lo sé y además qué lindo, siempre me ha gustado a mí cantar y creo que sentía mucho también feedback positivo del otro, o sea, el otro que escucha, entonces, ¿por qué privarme y privar a los demás de eso, no? ¿Cuál es el primer impulso cuando decides empezar a trabajar una canción? Yo cantaba desde que tengo memoria, pero cantaba canciones de otras personas, pero cuando tomé la decisión, ok, quiero hacer mis canciones, voy a hacer mis canciones, entonces de que quiero hablar, cantar, que quiero cantar, no tengo idea, entonces lo que yo hacía era grabar y hago todavía, grababa las melodías que me canto, que siempre me he cantado pero que no tomaba en serio, ¿no? Como que no sentía que estaba componiendo, sino que simplemente estaba cantando cualquier cosa, ¿no? Cantaba las melodías, o sea, ¿y cómo las cantabas? ¿Tarareabas? Sí. Cualquier cosa, eso no significa nada, pero algo que se te quede en la cabeza, yo sé que tú cantas, no sé si de repente creas una melodía y se queda contigo a lo largo del día y es como que, bueno, ¿qué es esto? Tengo melodías desde que tengo tu edad ahí, metías en mi cabeza, que nunca las grabé, pero siguen y siguen ahí dando vueltas, abandonadas, no tuve el valor como tú de hacer algo con ellas, por eso admiro a personas como tú, como muchas jóvenes cantautoras que sí han construido su carrera. Gracias. Bueno, no lo hice sola, o sea, lo que yo hice fue, ok, vamos a trabajarlo sola hasta donde puedo, porque también soy consciente de mis limitaciones, porque no soy un músico entrenado profesionalmente, entonces a veces uno escucha cosas ambiciosas en su cabeza y que es difícil de explicarle a alguien, inclusive un músico entrenado, de lo que estás escuchando, ¿no? Claro. Porque necesitas las herramientas y felizmente en la vida me tocó un productor muy paciente y que pudo ver en mí a alguien que realmente quería hacer algo porque le gustaba y no porque quiero, ¿no?, pegar en la radio o en fin, que son razones válidas también. Lo que yo hice fue grabarme en mi celular y luego, bueno, escribir algunas letras que según yo ya estaban ahí, porque es muy fonético, yo siempre escuchaba mucho en inglés, entonces todo mi primer disco es en inglés, ahora felizmente estoy aventurándome a permitirme escuchar en español porque estudiamos materno, hay mucho más caos, creo yo, ¿no? Tu voz cambia, lo que quieres decir cambia. O sea, me doy cuenta, por ejemplo, que en inglés siempre hablo en inglés sobre introspección, todo es contemplativo, introspección, un momento de cambio, siempre estoy ahí como bien esperanzada cantando, me da risa porque me entero luego de la canción en el sentido de que la melodía ya está y estoy tratando de escuchar intensamente qué dice, ¿no?, y luego lo escucho y ya, se construye una narrativa. Ok. Este, en castellano es un poco distinto, siento como que puede ser que las palabras vengan primero, entonces tengo que respetar ese proceso también. Soy paciente con los procesos porque si yo me pongo a decidir cómo quiero que sea el proceso, no siento que es muy genuino. Dime cuándo, cuándo será la última vez que te vea. Será mañana, en un año, en un mes, que a segundo cuenta, que a segundo sienta el precedente de volver a verte, de volver a verte, riar completamente sobre la ciudad. Ah, cómo, 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 cómo será la última vez que te vea. Dime cuándo, cuándo será la última vez que te vea. Estaré acompañada, estaré acompañada, seguiré sola. Cada experiencia cuenta, cada experiencia cuenta, cada experiencia sienta el precedente de volver a verte, riar completamente sobre la ciudad. Sobre la ciudad. Sobre la ciudad. Ahora he entrado acá por el backstage de este maravilloso escenario que tenemos. Y de pronto te veo acá solita, parada sobre este escenario increíble, con las butacas vacías. Y yo decía, wow, en verdad, qué difícil, qué valiente y qué intimidante estar acá, paradita, con tus dos músicos, en un formato tan reducido. ¿Qué sensaciones has tenido? Sí. ¿Qué sensaciones has tenido? Yo creo que me gusta mucho, o mejor dicho, no es que me guste, pero tiendo a hablar un poco de la distancia, de esa nostalgia de las despedidas o del no poder decir o el no poder hacer. Como que todas esas pequeñas frustraciones que tienen que ver con el no contacto, porque veo que es un tema recurrente. Por más de que yo no quiera ser autorreferencial y muchas veces en mis canciones como que digo, ah, quiero hablar de tal cosa, no necesariamente autorreferencial, creo que igual nadie como artista o en general como persona es tranca salirte de tu perspectiva. Y tu perspectiva implica tus vivencias, tu pasado, todo, tu familia, dónde vives geográficamente, el tiempo en el que vives. Y pues por algún motivo yo me quedo bien pegada a esa distancia romántica entre las personas. ¿Evades lo literal? ¿Tratas de buscar lo más metafórico, quizás buscar algo tal vez poético para que se pueda interpretar de distintas maneras o te gusta contar historias de manera más directa? No, creo que en inglés tengo menos obstáculos para decir exactamente lo que siento, justamente porque tienes la máscara del segundo idioma, ¿no? ¿Qué importa? Pero en español es mucho más difícil porque es como, wow, realmente me estoy poniendo en evidencia, quiero ponerme en evidencia a este punto, ¿no? ¿Y para qué? O sea, porque si es un tema solamente de, ah, ya, voy a exposición por exposición, siento que no vale la pena. Como que si realmente vas a exponer algo es porque quieres compartir eso para que alguien más quizás procese eso o lo pueda ver de una manera más esperanzadora. Porque yo sí siento que todo arte tiene que haber cierta esperanza dentro de, para que, no sé, la experiencia humana como que se enriquezca de ese objeto, ya sea material o no material, y es como que, ok, ¿no? Voy a superar esto o voy a hacer esto, no sé, como, yo sé que hay un montón de gente que dicen, no me gusta sentir que el arte es funcional ni nada, pero al menos a mí me gusta cuando siento, cuando siento, escucho algo, veo algo que me da cierta esperanza. Esperanza relaciona a cualquier otro sentimiento, ¿no? Claro. Pero es como que para otros sentimientos tengo, ya suficiente tengo con la vida diaria, ¿no? Claro, claro, claro que sí. I've been sitting there for a while, trying to make amaze with myself, and it's getting to the point where I can't find anything else to say. And the story that repeats Given the facts it must have made Was built up in memories And an unsolicity Tell me, why did you go? Why did you have to leave? Tell me, why can't you talk? Why can't you tell with me? Tell me, why did you call a commode? Tell me, why can't you talk? Why can't you talk with me? Picture of a girl That's what you wanted And that's what you got But perfect's hard even when you're lying I'm sorry for all the trouble it caused Can recall you were honest You made me believe You're open and give a living Tell me, empty-handed Tell me, why did you go? Why did you have to leave? Tell me, why can't you talk? Why can't you talk with me? Tell me, why did you call a commode? Tell me, why can't you talk? Why can't you talk with me? Why can't you talk with me? Don't tell me that you, that you couldn't see, girl Cause it was around, wasn't around you all the time Tell me, why did you go, why did you have to leave Tell me, why can't you talk with me, baby Tell me, what did you come against? Tell me, what can you talk with me? Happy state of mind, I'll miss you all For a thousand miles, been longing for you Say everything's better, whatever you're on From the house, yeah Happy state of mind, mile alone Been looking out for you, where are you hiding, honey? I promise this time will be ours Been calling out your name, won't you come back to me? I promise, oh baby, this time if you come to me It's gonna be true I found you the haze of a shadow light Only my baby can hold me tight That's why I don't need to do everything right But most times you're gone Making me think this is a whole year game Crazy because there is so much at stake Haven't decided which road to take yet And most times you'll go home Happy state of mind, we were so young Say every holiday, just need escape Just need escape Stop paying attention Too confusing, come at your arms Happy state of mind, I know Been looking out for you, where are you hiding, honey? Cause I promise, I promise This time will be true Been calling out your name Ooh, ooh, ooh Are you coming back? I promise, baby This time if you come to me It's gonna be true I found you the haze of a shadow light Only my baby can hold me tight That's why I don't need to do everything right But most times you're gone Making me think this is all year game Crazy because there is so much at stake Haven't decided which road to take yet And most times you're gone No, all I want Is to have you by my side There'll be nothing I could do I won't keep me satisfied I won't but stay Play alone I'll pretend I cannot buy With you, I will make it buy With you, I could even try With you by my side Without you the haze of a shadow light Only my baby can hold me tight That's why I don't need to do everything right But most times you're gone Taking me think this is all year game Crazy because there is so much at stake Haven't decided which road to take yet And most times you're gone I found you the haze of a shadow light Only my baby can hold me tight That's why I don't need to do everything right But most times you're gone You're gone But now I've changed my mind Mmmmmmm Hablemos un poco de tu producción en general ¿Tienes un disco? Un disco ¿Y uno en camino? Otro en camino Cuéntame un poco Tengo un disco del 2014 que se llama Black No Que bueno, lo traje con David Chang Que bueno, ahora él es un productor que todo el mundo lo conoce Pero cuando yo empecé a trabajar con él Así que como yo, los dos estábamos así Bueno, queremos hacer algo que nunca hemos hecho Y luego de esta primera producción Que bueno, todas son canciones en inglés Con mucha influencia de soul y R&B y jazz Ha pasado buen tiempo Han pasado ya seis años Entre los cuales solamente he podido compartir dos canciones Una que es Montañas Esa canción Montañas es como la introducción a mi siguiente producción Que tiene sonidos mucho más en capas No tan orgánico Muchos sonidos digitales Y mucho espacio Porque han pasado años de contemplación Sobre qué significa la industria musical para mí Qué artista quiero ser Quiero ser una artista en el sentido performer O solo quiero componer Y como muchas de esas preguntas Que estoy realmente vendiendo un producto Porque literal dentro de la industria musical Se habla así Y la música son productos Y al comienzo eso me generaba hasta arcadas Pero también decía quiero ser realista Quiero pensar que uno puede vivir de este trabajo Entonces como Qué tanto espacio tienes para ampliar Las definiciones y los conceptos dentro del mercado musical Y pues dentro de todos esos pensamientos Mi música en general se ha puesto bien pensativa Está bien Igual se mantiene Yo no puedo evitar no hacer esto cuando canto Así que igual eso no se ha perdido Pero Montañas Hay mucha distancia De hecho la canción se trata sobre Personas que son Fundacionales en tu vida Pero que no puedes llegar a ellas Porque están en la punta de una montaña Para mucha gente es una canción romántica Para otra gente es una canción No De relación a familia O de uno mismo Como que no puedes llegar a ti mismo Porque estás en la punta de una montaña No te voy a decir que es para mí Pero Porque me gusta sentir que me quedo con algo Creo que es especial tener un secreto Al menos uno Y creo que para mí va a ser un poco De dónde nacen mi vida mis canciones Porque siempre pueden ser mil cosas Y creo que es importante quedarte con algo Por supuesto Me gusta esa discreción Y creo que es importante Bird´s ici Bird´s ici Bird´s in my head In my head In my head Oftentimes I try to Sneak inside your bed King´sa island Vives en la punta de una montaña Vives en la punta de una montaña In the morning, the car awaits I'm already late, I'm already late Everybody else is sleeping Another day, 780 Forgot to feed myself Forgot to put on more glasses Vives en la punta de una montaña 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 Hablemos un poco también del momento en el que estamos viviendo ¿Qué repercusiones o efectos ha podido tener también, quizás o no, en los procesos creativos? ¿Qué has sentido tú en esos tiempos como cantante, compositora? Mira, los primeros meses estaba bastante ofuscada y preocupada Y creo que eso mata la creatividad O sea, por más de que hay este mito de que el artista atribulado es el que produce el arte más profunda Siento que eso es una roca O sea, tienes que haber procesado todos esos problemas, entre comillas Para luego poder hacer sentido Porque si no, solo esto es como caótico Desde mi punto de vista, al menos Creo que es difícil crear desde algo que no entiendes O que no terminas de entender Ni siquiera terminas de sentir Y cuando hay mucha pena, mucha ansiedad, peor Porque estás completamente paralizado Entonces los primeros meses de la pandemia yo solo leí artículos Artículos científicos de todo Lo poco que había Y luego lo que me fue pasando Fue como todo, te vas acostumbrando a todo Lamentablemente Porque te puedes acostumbrar a cosas bien difíciles también En fin Pero vi con otros ojos las redes sociales Porque yo era mucho anti redes sociales O sea, siento que es un medio un poco perverso en general Y sobre todo con el artista, ¿no? Que el artista que quiere mantenerse relevante Que quiere que lo sigan Porque, vamos, o sea, necesitas para tu carrera Pero al mismo tiempo no tiene nada que ver con lo que haces Porque tú haces música, ¿no? En cambio en las redes sociales Quieren ver qué comiste ese día O qué zapatos estás usando, ¿no? O sea, te vuelven un personaje que no necesariamente quieres ser Pero la pandemia Al evitar conciertos Al evitar todo De pronto sí me provocaba hacer un live Que le llaman un en vivo Para conversar Entre comillas fans Que yo siento como que simplemente Todos somos amigos Pero bueno Les gusta mi trabajo Y entonces Hacía live Y les cantaba al teléfono Pero están ahí Y escriben en vivo Digamos, sus comentarios Y conversas Y sentía que era Que fue bien positivo para mí Como le perdí un montón de miedo A esa interacción De vergüenza Porque el miedo al ridículo en mí Es muy intenso Yo sé que no todo el mundo lo experimenta igual Pero yo sí siento que me estoy muriendo ¿No? Música Que fue bien positivo para amar O sea, una everyone Nos unida Música O sea, una verdad O sea, la muerte Pero ponernos Canpa Mi Deus . O sea, la muerte Ya Mon No No O sea, la muerte Tiene Yo En Tom We know it's not supposed to be Living life around mundane activities And that's nothing Uni What is killing me Is if I would do the same exact routine Mmmmm, mmmmm ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!